¡Hola Gamers! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el segundo capítulo de Hotline Miami, el juego con más creación del mundo. Fui o no saber. En una pizzería. ¡Qué oparse! No hace falta que pidas tu pizza, ya está hecha. Tiene presentimiento de que ibas a venir. Bueno, bueno, vamos a dejarlo así por ahora, ¿vale? No te preocupes por la cuenta, invito yo. Alegro, la pizza del infierno. No te preocupes, sabemos que la inscripción es importante para nuestros clientes. ¡Pup! Listo. Ser rápido y eficaz. Overduse. No me acuerdo qué indica esto. Menos operados secretos o puños de furia. Puños de furia, papá. Que básicamente con esto... Mierda. Tiene más rango que yo, coño. Pensaba que podía salir y hacer un esquirazo. ¿Qué? ¿Qué? Ahora. Ahora. Ahora que no mira. Me llevo esto. Me voy por la izquierda, que sube más acá. Ah, ya me acuerdo del agua hirviendo. Trae para acá el agua hirviendo, que está cheta. Perfecto, mirenlo. Perfecto, mirenlo como... Como soñosa y muere. Hermoso. Me encanta el agua hirviendo. Base arma ever. La mejor arma de los videojuegos. Mierda. Muerto. ¡Coño! Muere. Muere tú también. Ya nadie quedó y oró. Perfecto. Queda este. Y ya, cierto, sí. Vamos a seleccionarlo. Ya está. Muerto para siempre. Dame tu escopeta que se ve más bonita. Perdón por... Ah, da igual. O este sonido. Por favor, hotline, no te crashees. Por favor. Eliminados, combos, tiempo, flexibilidad, movimientos. No arma desbloqueada. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Unas hijos de puta. Oubry. O Eivry. O... Eubry. Una katana. Perfecto. Me gusta. Ya está. Volvimos. No sé qué pasó de por medio. Algo... Alguna conversación, supongo. Porque no me dejaron ver. Más armas. Muere. Por Dios. So much... Gente. So much people. Muere tú. Este nivel es una mierda. Este nivel es una mierda. Que te obliga a utilizar. ¿Qué? Ok. Lo acabo de matar. De alguna forma. Es que siento que me tengo que acercar para que le haga algo. Lo pongo que no. 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 No se te pase por aquí. Y mato al otro. Está muerto. Para siempre. Efectivamente. Ahora ya no sé por dónde continuará. Es que el problema es que sus tiros a escopeta estos me vienen. Y si me vienen me da miedo. No. En serio. Me mata el de la puta. Arbacor. Arbacor. Pero ser asco puta tú. Pero... Arbacor. Muere. Para siempre. Dame esto. Muere, muere. A ver que acerque. Muere, muere. Todos muertos. Arbacor. Mi bate. Damelo. Muerto tú también. Muerto. 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 Perfecto. Ahora coge una escopeta. Que este... Ah no. Tengo que subir. Me llevaré la escopeta de todas formas. Algo sirvió. Ay, ay, ay. Mierda. Ah. Ah bueno. Gracias. Mierda. Ok. Eso no estaba dentro de mis planes. Mierda. Este juego es de mirar mucho. Y yo no soy de mirar cosas. Así que. Mierda. Ya la jodí. Ah no. Espera. Tengo una idea. Muere. Dame el cuchillo. A este le entra cuchillazos. Mejor no. Me arrepentí. A este si le corto el cuello. Este es el otro cuchillo. Aquí. No, tú no. Cuchillo dije. Aquí. Voy por el del fondo. Este ya me lo cargó con el palo de escoba. Es que escoba de billar. Con el taco de billar. Esto yo me fío mucho de él. Dame algo. No. Dame algo cuerpo a cuerpo. Yo donde dejé mi palanca. Perfecto. Masacre. Ya está. Solo manté el click y lo voy un poco. Tengo que hacerlo yo todo solo. Como sea. Fuá y va en la boca. Fuá y va en la boca. Dame esto. Fuá y va en la boca. Ay mierda. Oh Dios. Por favor. No. Muerto para siempre. Hijo puta. Ahora me puedo ir. ¿Cierto? Ah no. Tengo que llevarme a la nativa esta. Sí. Simplemente. Termina. Sabía que esto quedaría así. Por Dios. Malísimo. Perfecto. Por donde salgo no me acuerdo. De alguna forma lo supe. No pregunten. Eliminados muchos. Audiencia también. Combos demasiados. Monificación por tiempo. Muchísima. Mierda. Se me cañaron los audífonos. Espérenme. Ya lo siento. Muchos puntos hasta la siguiente arma. C más. Perfecto. Una máscara nueva. Don Juan. Perdón. Ok. Una discoteca. ¿Tipo que hace? ¿Qué eres? No sé. Se está aquí haciendo DJ. Se está aquí más jodido el pobre. Se acaba de vomitar. Creo que este está muerto. Creo que se ahogó con su propio vómito. Están aquí haciendo sus cosas. Yo, parce. No tiene buen aspecto. No tiene buen aspecto, hombre. Está bien. Seguro que le conviene beber un poco. Vale. Entonces le traen algo especial. ¿Le gusta dulce o amargo? ¡Amargo! Aquí no tiene señor. Disfrute. ¿Dónde? ¡Dámelo, puta! Ahí está. ¡Dámelo todo! ¡Taluego! Conducir borracho es lo mejor del mundo. ¡Segurísimo! ¡Segurísimo! Eh... De esto, borracho. Parte 2. Preguntas. Es que esta parte de mí me acuerdo, ¿no? Adivinen hasta donde le gusten a mi solo hasta aquí. Porque es que esto es todo, esto es todo, amigos. Bueno, así que suscríbanse, comenten, denle like para más. Y todas esas cosas que dicen los youtubers. Normalmente que todos saben, pero siempre es bueno recordarlo. Ya que por los noles. ¡Dale! ¡Dale!